Paisano, en el camino a Chapalaca O a Chapalaca, Chacalapa, así es, Chacalapa Ahí mide un animal, que no sé si usted lo ha visto alguna vez Es el cadejo, me dijeron las viejitas de ahí Pero no sé si usted lo ha visto Alrededor de la fogata después de pegarnos la gran cachimbiada Comiendo tamales, pisques, frijoles parados, tortillas y cuajadas Comenzaba de un cipriano diciendo una noche me iría una papada Que me erizó todo el cuerpo Compasito a que les cuento como me temblaban a yo las quijadas Que me erizó todo el cuerpo Compasito a que les cuento como me temblaban a yo las quijadas Hierven los frijoles, atizan el fuego Pero se presiente que hay en el ambiente un soplo de miedo La copa maruca sirve los tamales Nosotros atentos oyemos los cuentos de caminos reales Luego pregúnteme Terio ¿Qué fue lo que viste que te paró el pelo? ¿Era grande o pequeñito? Décimelo pronto, ya me dio recel Fuele responde cipriano cuando iba camino del cementerio Pero parecía perro Al rato se hacía gato y al lancar del burro se me iba montando Pero parecía perro Luego se me hacía gato y al lancar del burro se me iba montando Uy, me recé tres queridos Y espanté mi bestia Y a San Antonito le ofrecí de veras cincuenta candelas Dicen que uno es blanco Y que el otro es negro Y que en jurutungo dicen las viejitas que es el mismo diablo Yo lo viví aquella noche cuando hicimos juntos la toma de tierra Cuando más pasara el cerco de Don Juan Vendémela estaba una perra Le brillaban las charonas como dos tizones de ojote prendido Pero se huyó corriendo Lo que me dio canillera fue que le traqueaba todo el esqueleto Pero se huyó corriendo Lo que me dio canillera fue que le traqueaba todo el esqueleto Uy, ahí viene el cadejo Trevando la cuesta Pelando los ojos, traqueando los huesos y abriendo la jeta El compa Cipriano y el compa Emeterio Dicen que lo han visto sacando a los muertos de ahí del cementerio Ha pasado mucho tiempo y hace tantos años no voy al pueblito Y hoy que estoy en la ciudad descubro que aquí hay de esos animalitos No más que ellas que aunque blancos son negros siempre andan en cuatro patitas Pero aquí si son bien raros Porque además de cobardes unos son azules y otros colorados Pero aquí si son bien raros Porque además de cobardes unos son azules y otros colorados Uy, ahí viene el cadejo Trepando la cuesta Pelando los ojos, traqueando los huesos y abriendo la jeta Cuídense compadres Porque son cabrones Solo se aparecen cuando llegue el tiempo de las elecciones Oiga, cuídense comadre Sí, porque son cabrones Solo se aparecen cuando llegue el tiempo de las elecciones Oiga compadres Flow Porque son cabrones Solo se aparecen cuando llegue el tiempo de las elecciones Oiga, fíjense compadres, porque son cabrón